Voy gritando por el mundo una aventura y un consuelo Voy implorando los caminos que mi angustia se terminen Voy gritándote, pidiéndote un poquito de alivio Parece mi corazón, parece mi corazón Ahí voy, gritándote un recuerdo de un pasado tan hermoso Que fue llena de pasiones, de noches maravillosas Voy gritándote, pidiéndote un poquito de alivio Parece mi corazón, parece mi corazón Es mi desesperación al saber que tu querer ya no quiere más de mí Y tampoco de mi amor Siempre tú, siempre tú Fuiste indiferente a mi amor Siempre tú, siempre tú Fuiste indiferente a mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!